Bienvenidos a la SECTE LLEVA al Congreso Europeo de Cardiología 2023 que se está celebrando actualmente en Ámsterdam. Os presento los resultados del estudio RedSafe que busca evaluar la eficacia de una estrategia dirigida por el dispositivo RedSafe en pacientes con insuficiencia cardíaca aguda. El estudio ha sido presentado por el doctor Jesús Álvarez García en una colaboración de los hospitales Ramón y Cajal, Puerta de Hierro y Mount Sinai. Como sabéis la insuficiencia cardíaca aguda es la causa más frecuente de hospitalización en pacientes mayores de 65 años. La congestión residual aumenta el riesgo de reingreso y puede evaluarse por múltiples parámetros tanto invasivos como no invasivos. El sistema RedSafe es un nuevo dispositivo basado en la energía electromagnética capaz de cuantificar la concentración de líquido pulmonar de forma no invasiva. Los resultados se presentan como porcentaje de fluido comparado con el volumen pulmonar siendo los valores normales entre el 20 y el 35%. Estudios previos han demostrado una alta correlación de los resultados del RedSafe con la cuantificación de la congestión por TAC de toras o PCP en pacientes con insuficiencia cardíaca. El estudio RedSafe busca evaluar la superioridad de una estrategia guiada por el dispositivo RedSafe frente a la estrategia convencional en pacientes hospitalizados por insuficiencia cardíaca. El objetivo primario es un compuesto de mortalidad por cualquier causa, hospitalización o visita no planeada por insuficiencia cardíaca a un mes de seguimiento. Dentro de los objetivos secundarios se analizaron la calidad de vida, la duración de la estancia hospitalaria, así como los cambios en el BNP en la clase funcional de la Nija y en los signos de congestión a 7 días. Se trata de un estudio internacional multicéntrico simple ciego en el que se vale autorizar a 101 pacientes a una estrategia guiada por RedS frente al cuidado habitual recomendado por las guías. Los pacientes debían estar hospitalizados por insuficiencia cardíaca con signos y síntomas de congestión y un NT pro BNP mayor de 400 o un BNP mayor de 100. Entre los criterios de exclusión destacar aquellas alturas o pesos extremos, pacientes bajo tratamiento inotrópico con ELBAD o candidatos a trasplante así como la enfermedad renal crónica en hemodiálisis. Tras la leedorización se realizaba una lectura diaria con RedS que era ciega en el grupo control. El ajuste de los diuréticos se llevaba a cabo a criterio clínico en el grupo control y siguiendo un algoritmo en el grupo RedS como podéis ver en la imagen. El alta se decidía al alcanzar la estabilidad clínica a criterio del clínico en el caso control o bien con un resultado inferior al 35% en el grupo RedS. Se realizaba una visita a siete días tras el alta así como una consulta telefónica a los 30 días. Las características basales se encontraban balanceadas entre ambos grupos como podéis ver en la tabla. Al ingreso no se observaron diferencias en las constantes vitales, signos de congestión o parámetros analíticos. Al alta no se observaron diferencias estadísticamente significativas en el valor de RedS entre ambos grupos si bien el grupo guiado por RedS presentó una mayor reducción de los valores de RedS y una tendencia a una mayor reducción del BNP. No se observaron diferencias estadísticamente significativas al alta en el tratamiento entre ambos grupos. En lo que respecta a los resultados la estrategia guiada por RedS redujo de forma significativa el empo en primario que si recordáis era un compuesto de mortalidad por cualquier causa, hospitalización o visita no planeada por insuficiencia cardíaca a un mes. Las diferencias en el empo en primario fueron lideradas por un mayor número de hospitalizaciones en el grupo control. La estancia media fue dos días superior en el grupo RedS sin diferencias estadísticamente significativas entre ambos grupos. Se observó una tendencia a una mayor reducción del BNP en el grupo RedS. En la visita a siete días los pacientes del grupo control mostraron una mayor puntuación en el score de congestión y una tendencia a peor clase funcional de la anija y a peor calidad de vida. Como conclusiones de este estudio la estrategia guiada por RedS en pacientes hospitalizados por insuficiencia cardíaca aguda redujo el empo en primario fundamentalmente a expensas de reducción de las hospitalizaciones por insuficiencia cardíaca. A pesar de que ambos grupos tenían similares valores de RedS al alta, el grupo guiado por RedS presentó una mayor reducción de los valores de RedS, una tendencia a mayor reducción del BNP y mayor duración de la hospitalización representando tal vez un estado ebolémico más sostenido. La tecnología RedS es una herramienta no invasiva, segura y fácil de usar que permite guiar el tratamiento en pacientes con insuficiencia cardíaca aguda durante la hospitalización y de forma precoz tras el alta. Muchas gracias por vuestra atención y seguimos en la SEC te lleva. Gracias por ver el video.